señoras y señores. Ha dicho Timothy Bradley que Dimitri Vivol, para ganarle a este que ven ustedes aquí, a Artur Better BF Iron High, gracias a ti por estar aquí. Gracias aquí, igualito a Orlandito Peluchero, no tiene pelea. Lo dejaron fuera a Andy Ruiz de la fiesta de pesados allá en Arabia Saudita. Bueno, ha dicho Bradley que Vivol tiene que hacer... Muchas gracias. Aquí está el cafecito de Rufo, señoras y señores, cafecito cubano de Rufo. Para todos ustedes, gracias. Ha dicho Bradley, Timothy Bradley, que Vivol, para ganarle a Better BF, tiene que hacer la pelea perfecta. Se lo dijo a Five News en una entrevista desde hace poco. Ha dicho que Better BF comienza despacio, que le gusta como que ir calentando entre la acción, pero que poco a poco te va destrozando con esos golpes. Y que él sabía que Carlos no iba a poder aguantarlo. Y después dice que esa es la pelea. Vivol con Better BF es la pelea que todo el mundo quiere ver. Fíjense, Vivol con Better BF es la pelea que todo el mundo quiere ver, pero que Vivol tiene que hacer la pelea perfecta. Fíjense, la pelea perfecta para ganarle a Better BF. Para ganarle, repito, la pelea que todo el mundo quiere ver es Vivol-Better BF. Better BF y Vivol unificando en 175 libras. Pero, pero, fíjense, pero, señores, pero que tiene que hacer la pelea perfecta. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen ustedes que Vivol, ¿creen ustedes, creen ustedes que Vivol tiene que hacer la pelea perfecta para ganarle a Better BF? ¿O creen ustedes, como yo, que Vivol tiene tan gran boxeo que puede y debe ganarle a Better BF sin subestimar nunca a Better BF? Porque el que subestime a Better BF se está equivocando de calle. ¿Y por qué se está equivocando de calle? Porque Better BF es muy fuerte, es muy duro, es imparable, señoras y señores. Lo que tienen las manos son, es dinamita pura, dinamita pura, como tenemos aquí en Rufo. Dinamita pura, pero no es que seamos una tienda de explosivos, sino dinamita pura con todo lo que tenemos aquí en Rufo. Saludos fuertes, José Luis Cabrera, Junior Núñez, Alaín Cachimba, Robinson García, Ramón 70, Felipe Tatú Tatú, Tuniel Cabrera y Adrián Alfonso. Todos están en Instagram, todos están sumados. Entonces, yo que quiero leer, les quiero saber qué es lo que piensan ustedes de Better BF, de BFBOL, Better BF. Yo digo que, evidentemente, para ganar la Better BF no debe ser ningún delito en lo absoluto tratar de hacer una pelea perfecta, porque es que Better BF pega muy duro. Esa es una realidad. Eso es verdad. Eso no lo he descubierto yo, ni mucho menos. Eso lo sabemos todos, pero yo creo a la misma vez y me parece que he sido consistente en eso que le estoy diciendo. ¿Y dónde yo puse el agua? Aquí. Y yo creo que en eso he sido consistente porque es lo que pienso. Para mí, BFBOL le gana a Better BF. BFBOL le gana porque tiene más boxeo que Better BF. Creo que tiene mucho movimiento en el ring que tiene el alcance suficiente para mantener a BFBOL alejado a Better BF. Pero, 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 hay que trabajar en el aguante por un lado y hay que trabajar en el movimiento y estar al ciento por ciento porque Better BF no perdona. Better BF te va a dar duro, Better BF te va a sonar, Better BF te va a encontrar en algún momento. y para ganar hay que conectar y para conectar hay que intercambiar porque lo puede mantener a raya pero hay que tirar golpes y hay que conectar y cuando tú tiras tú evidentemente te arriesgas a estar en el intercambio. Esa es la verdad. Me dice Raúl Pajarón por aquí. Tengo información de última. El torneo de béisbol en Colombia se suspendió por miedo a que le dieran el trofeo a Messi. No, no, no. No me digas eso. No, no, no. Vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Penal para Argentina. Premio para Messi. Son las contantes de los próximos años. Dice Ilunex Sandoval para ganar la Beterbie sería correrle por 12 rounds. Sería una pelea aburrida. Flama Hidalguense mi hermano de las Carolinas dice yo también le voy a bíbol. Dice Moisés buen día vikingo qué bien que ya transmiten a diferentes horas. No sé a qué hora está transmitiendo Ebro. No tengo ni idea porque estoy yo aquí transmitiendo. Nos divorciamos y nos divorciamos en condiciones amigables. 50-50. Dice Joan Marcial Álvarez saludo vikingo la veo pareja Beterbie es pegaduro pero bíbol tiene el boxeo y también pega. Quiroga Octavio dice bíbol ganará. Dice Romualdo que es un 50-50. Dice Ironhike Ramoncetín habla igual que el Beto. Ahora lo vamos a ver a Ramoncetín. Aquí estuvimos en Rufo trabajando Ramoncetín y yo que somos colegas de trabajo aquí en Rufos en el 4101 Palabra en Hayalía miren ahí lo están viendo la gente que nos está viendo ahora mismo. Darío Rodríguez saludos para ti también sigan dándole like al video por favor en YouTube lo necesitamos en Facebook compartan pasen la voz suscríbanse síganme Alain Cachimba un abrazón dice que va con bíbol en Instagram estoy en vivo ahora mismo también desde Rufo en Instagram ahí me pueden buscar y gracias a José Julio Alvelo que también me está siguiendo en Instagram búsquenme ahí señoras y señores y háganse seguidores en Instagram y donde se van a reír y la van a pasar muy bien sin duda alguna es en TikTok vayan para TikTok ahí me buscan el vikingo martel búsquenme ahí y síganme que estamos acabando en TikTok gracias a ustedes que están viendo los videos entonces quiero dejar claro por lo que dice por lo que dijo Timothy Bradley a quien yo le creo yo le creo mucho yo le creo bastante a Timothy Bradley dice él que le parece que tiene que hacer la pelea perfecta yo no sé si la pelea perfecta pero hacer la pelea perfecta también tampoco es un delito hay gente que hace la pelea perfecta batallando hay gente que hace la pelea perfecta como parte de su trabajo en el ring no es nada nuevo no es nada que estemos descubriendo hacer la pelea perfecta es parte del trabajo que le tocaría a Vibol en este caso es cierto una de las ventajas que tiene Arthur Beterbiev es muy sencilla que pega muy duro y en algún momento cuando te conecta te puede y te debe hacer daño eso es cierto también el que tiene pegada siempre tiene chance esa es la verdad pero yo creo que el boxeo de Vibol es tan tan bueno que puede llevar el ritmo de la pelea que puede dictar como se mueve la pelea y por eso me parece a mi que Vibol le gana a Veterbiev no tengo ningún problema en decir que tenga o no tenga que hacer la pelea perfecta porque hacer la pelea perfecta es parte de entrenarse y llegar al 100% eso no es nada nuevo eso es parte de trabajar eso es parte de trabajar si Ramón Citín es dueño de Rufos ahora lo voy a poner Ramón Citín es dueño de Rufos es parte de hacer la pelea perfecta sin duda alguna y entonces yo digo que Vibol lo puede hacer yo digo que Vibol le gana a Veterbiev pero con Veterbiev cuando tienes esa pegada tienes que darte cuenta que cualquier cosa te puede pasar tienes que darte cuenta que es probable que te alcance en algún momento tienes que darte cuenta que te van a probar la mandíbula y tienes que estar preparado y tienes que darte cuenta que en cualquier momento te tocaría sobrevivir en cualquier momento te tocaría sobrevivir y eso es parte importante de lo que tienes que hacer cuando eres un boxeador que se enfrenta a alguien a alguien de la pegada de la potencia de Rufos es muy complicado es muy difícil es muy duro es duro es difícil es complicado es violento porque el tipo pega muy duro pega extremadamente duro me dice Juan Vargas que Vivol tiene juventud boxeo y pegada creo que la pegada la gana Beterbiev creo que juventud y boxeo lo gana Vivol pero Beterbiev que tiene 39 apenas tiene 20 peleas 20 peleas me dice por aquí Iron High si se dieran todas las peleas cuál crees que sería la más entretenida Canelo con con Benavides llevo meses si no años hablando de ese combate Canelo con Benavides ese es el combate que yo creo que sería muy pero que muy entretenido para mí para mí sería el más grande dice Ilunez recuerda que a Vivol le duele abajo y Beterbiev tira golpes de diferentes ángulos pero Vivol también tira Vivol también tira abajo Vivol no es manco Vivol tira y tira muy duro Vivol es alguien que hay que respetar muchísimo por su boxeo y porque pega no necesariamente es alguien que podamos decir que no pegue Vivol es muy bueno señoras y señores Vivol es extremadamente bueno Vivol es extremadamente bueno extremadamente bueno y creo que eso hay que entenderlo a la hora de hablar a la hora de hablar de esta pelea a la hora de pensar que esta pelea que estamos esperando que se haga oficial que los protagonistas los promotores los manejadores nos han dicho que van hacia allá que no se ha firmado pero que todos los caminos conducen a ese combate y por qué conducen a ese combate porque las partes la quieren en la pelea porque están interesadas porque los promotores la quieren y por qué señoras y señores ¿por qué? porque el dinero que está dando Arabia Saudita por este combate es brutalmente brutalmente grande brutalmente grande brutalmente grande me dice por aquí Wilfredo vikingo te dije en Billy ves ahora lo viste pelear ¿crees que Morel pelee con él? no lo sé ojalá que Morel pelee yo creo que Morel lo que tiene es que pelear y subir el nivel en Billy sería un rival fantástico fantástico ahora yo no sé si en Billy porque tenga 22 peleas que 22 ¿no? tiene 22 peleas si no me equivoco 20 y 0 y 20 22 y 0 con 20 nocao yo no sé si en Billy es mejor que Morel porque la muestra de Morel es pequeña pero de que es una buena pelea es una buena pelea gracias Víctor por saludarme en TikTok lo voy a ver ahí lo voy a chequear a ver si es verdad Omar Stewart dice discutir quién es mejor perder el tiempo y vos le pasa por encima y usted que sabe de esto señor desde una piscina usted desde una piscina nos quiere dar clase aquí de boxeo a nosotros gracias a Fátima aquí en Rufos ahí están viendo allá atrás a Rufos gracias por el café que siempre nos trae Fátima y por las atenciones aquí en Rufos y Lunex dice el público la quiere hay un mormo muy grande para verla y Arabia Saudita la quiere y hay billete Orlandito Peluche nada de la revancha del tren nada del tren me puso algo y voy a hablar de eso más adelante el tren ha puesto algo pero no hay nada no hay nada con Robesi no hay nada señor yo les voy a hablar de Robesi en un ratito y lo voy a hablar para todos ustedes me dice por aquí sigo interactuando con todos ustedes antes de hablar de Robesi y antes de hablar de Ryder lo que dijo sobre un guía que me parece muy importante dice Villordo que él espera a Francis si le gana la próxima pelea en boxeo el CMB lo estaba poniendo en el top 10 perdiendo una pelea una sola pelea en boxeo si le gana a Josh imagina de tú una mega pelea en Arabia Saudita una mega pelea brutal dice Aaron High de la manera que se mueve en Morel